Voz de la Patria Grande 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 que es el dueño del grupo Falcon, que proporcionaba crudo a Israel, precisamente, que lo exportaba. Esas noticias están por confirmarse. Además, se había interrumpido el tráfico aéreo en la región y se había cerrado el aeropuerto de Erbil. Eso nos da una idea de cuál ha sido la magnitud de este ataque. ¿El motivo? Pues bien, de momento no está claro. Sabemos lo que dice Irán. Estos ataques, lo cierto, es que llegan mientras Irán acusaba a Israel del asesinato de uno de sus generales en Siria hace unas semanas. Recordemos también que Irán denuncia constantemente que se utiliza esta zona del Kurdistán, del norte de Irak, como una base, no solo para los terroristas del Estado islámico, sino también para centros de espionaje del Mossad israelí. También Irán habría llevado a cabo estas acciones, según estos propios comunicados que salen de Teherán, como respuesta a esos recientes atentados en Kermán, de hace solo unos días, donde murieron casi 100 personas, alrededor de 80 personas. Eran personas que estaban, además, atendiendo un acto en recuerdo del general iraní Soleimani. Por lo tanto, como decimos, Irán, que toma acciones con misiles balísticos, destruyendo al menos dos objetivos. Se habla de centros de espionaje, también de centros de concentración de terroristas antiiraníes. Y Irán, que toma la palabra, en este sentido, aceptando responsabilidad por estos ataques. Vamos a ver en las próximas horas, en los próximos días, primero, cuáles son los motivos, cuáles han sido los daños exactos después de estos ataques con misiles balísticos por parte de Irán, en esa zona del Kurdistán, en el norte de Irak.